La Orden de los Hermanos Menores Franciscanos tiene un nuevo superior general. El estadounidense Michael Anthony Perry fue elegido en Roma nuevo ministro general. Michael Perry nació en Indianápolis, fue ordenado sacerdote en 1984. Durante años trabajó en los servicios de asistencia a los necesitados de la Iglesia Católica de su país y como asesor de Relaciones Internacionales de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Hasta ahora era el vicario general de la Orden. Sustituye al español José Rodríguez Carballo, que dejó ese puesto vacante al ser nombrado por el Papa Francisco como nuevo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Hoy día hay casi 14.000 frailes menores franciscanos en el mundo. Michael Perry será ministro general hasta el año 2015.